Y ahora, este golazo musical de Dani Mendoza para todo el Perú Déjame un beso que me dure este lunes Un beso grande, un beso inmenso Déjame un beso que me dure este lunes Para arrancar el dolor que llevo dentro Una vez más, aquí estamos Y para Dani Producciones Déjame un beso que me dure este lunes Un beso grande, un beso inmenso Déjame un beso que me dure este lunes Para arrancar el dolor que llevo dentro Y de semana sin fin Comienza mi soledad Todo queda en silencio Como calmar este tormento Chiquita linda Tú sabes cuánto te quiero Cuánto te amo Déjame un recuerdo tuyo Para ti, Dani Todo mi amor Todo mi cariño Déjame un beso que me dure este lunes Un beso grande, un beso inmenso Déjame un beso que me dure este lunes Para arrancar el dolor que llevo dentro Y de semana sin fin Hay que desconsuelo Siempre que llegas te va Y te llevas mi sueño Para quererte, para soñarte Déjame un beso, déjame calor Déjame amor, déjame la vida Nunca, nunca te olvidaré Para quererte, para soñarte Déjame un beso, déjame calor Déjame amor, déjame la vida Nunca, nunca te olvidaré En Cajamarca ¡Cómo goza la gente! ¡Fonguel! ¡Toda la vida! ¡Y que vivan los carnavales! ¡Lleva! Chiquita, bondita, bondita, chiquita ¡Así! Cintura, bondita ¡Mueve, mueve, 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 mueve! ¡Vamos, Elio Cori! ¡El Gawancay! ¡Y toda la familia Cori! ¡Curawancay! 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 ¡Y con esa linda melodía ¡Nos vamos a Ayacucho! ¡Arriba en los brazos! Izquierda, derecha, así, 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 así Y palmas, y palmas, y palmas Siento en el alma un dolor profundo Siento en el alma un dolor profundo Ya no encuentro calma, que tristeza mi vida Ya no encuentro calma, ay, 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 mi vida ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te marchaste? Si tanto yo te amaba, me traccionaste Si tanto de que ella, me despreciaste Cada día más grandes Cada día más fortalecidos Avanzados Imparables Siento en el alma un dolor profundo Siento en el alma un dolor profundo Ya no encuentro calma, que tristeza mi vida Ya no encuentro calma, ay, 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 mi vida Por eso yo ando tomando Borracho en las cantinas Llorando por su cariño Supriendo por su amor Por eso yo ando borracho Tomando en las cantinas Llorando por su cariño Supriendo por su amor ¡Esa vueltecita! ¡Otrita más chiquita! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Así! Y con mucho cariño Para la ciudad del Cusco Grandes recuerdos En el jardín de la cerveza ¡Ya hora! Y con estas lindas melodías Quiero dar un mensaje A todos mis hermanos provincialos La vida es un engaño La vida es una ilusión Si hoy te estás gozando Tal vez mañana ya no Y todo se terminó Si ahora tienes dinero Piensa que no es eterno Las cosas de este mundo Pronto se acabará Y nada terminará La vida es un engaño La vida es una ilusión Si hoy te estás gozando Tal vez mañana ya no Tal vez mañana ya no Y todo se terminó Si ahora tienes dinero Piensa que no es eterno Las cosas de la vida es un engaño Las cosas de este mundo La vida es un engaño La vida es un engaño El día que te vayas Llevarás solamente lo que has comido Lo que has tomado La vida es un engaño 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 ¡Eso! ¡Vamos, Jacqueline, mato, guapaya! Mi mala cabeza se me hace llorar Mi mala cabeza se me hace sufrir Estando con ella su amor traicioné Estando con ella yo la engañé Yo la engañé Hoy que se han marchado comprendo mi amor Hoy que mi abeja le doy la razón Por ser un bohemio su amor lo perdí Por estar jugando solo me quedé Soy un hombre que quedé ¿Qué tal cadencia? ¡Qué rico vacilón! Y para la chica bonita Genoveva Trujillo En óperos Una vueltacita y otra vueltacita Chiquita, chiquita, bonita Así, 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 así ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Vamos ahora! ¡Eso qué bonito! ¡Chicas lindas! ¡Gigante como es! ¡Danny Mendoza! ¡Y su gran concierto! ¡Siempre con Danny Producciones!